Flor y Canto presenta Número 150 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Dice que el quehacer de la Iglesia es anunciar e instaurar el reino de Dios. Recordad que cuando Jesucristo llega al término de su peregrinación en esta tierra, de su obra, envía al Espíritu Santo. Él lo anuncia como un momento de gracia, no como una desgracia el que vaya a ir, sino como un momento en el que Él va a ser más eficaz. Si Jesucristo tuvo un ministerio eficazísimo, mientras que estuvo presencialmente entre nosotros, el hecho de que Jesús ascienda a los cielos y envíe al Espíritu Santo hace que esa eficacia no quede disminuida, sino todo lo contrario. Se está en ese momento universalizando en todo el mundo y en todos los tiempos lo que había sido la obra de salvación que Jesucristo hizo en aquel contexto histórico de Palestina y en aquel momento. La Iglesia se convierte en misionera y la Iglesia está anunciando y está al mismo tiempo instaurando el reino de Dios y va transformando el mundo. Es como una levadura que poco a poco va cristificando el mundo. Permitidme que os comparta una imagen. Me salgo un poco del guión, del guión de este punto del catecismo. Y recuerdo haberle escuchado a un padre jesuita esta imagen sobre qué es la Iglesia, cómo es la misión de la Iglesia. Es una imagen que también parte de una expresión popular, de una devoción popular, pero obviamente está muy pegada a la teología de la Iglesia. Y es la siguiente. La Iglesia es como un velero que tiene como mástil la cruz. Tiene por velamen la confianza en Dios, por viento impulsor al Espíritu Santo, por capitán a la Virgen María y por timonel al Papa. Cuando escuché esta expresión me hizo, me gustó, por esa integración que hace en esta imagen de tantos misterios. El misterio de la cruz, que es como el mástil de este velero que es la Iglesia, de este barco que es la Iglesia. El Espíritu Santo está impulsando este velero, pero es verdad que para que el Espíritu Santo sea el que lo impulse, tiene que haber un acto de fe, un acto de fe y de confianza, que es ese velamen que conforma ese velero. Y está esa presencia de María y está esa presencia de los apóstoles y del Papa. Todo ello conforma la acción de la Iglesia. Esto es lo que hace la Iglesia. Esta es la misión de la Iglesia, en la que lo humano y lo divino quedan integrados, integrados en esta acción, en esta singladura. La Iglesia es esa barca que sigue adelante esa gran encomienda de proclamar el reino de Dios. Y ese reino, el reino de Dios, es el germen de la Iglesia. La Iglesia es el germen del reino de Dios, pero llegará un día en que el reino de Dios y la Iglesia coincidirán. Cuando se consume la parusía, cuando Dios vuelva, el reino de Dios y la Iglesia serán una sola cosa. En este momento, el reino de Dios va más allá de la Iglesia. La Iglesia tiene unos límites, unas fronteras, que podríamos decir que están conformadas por los que somos bautizados, pero el reino de Dios todavía va más allá de lo que es la Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, anuncia el Evangelio y al mismo tiempo va sembrando una semilla que hace que el mundo poco a poco se prepara para conocer plenamente a Jesucristo. La Iglesia, en realidad, para conocerla plenamente tendremos que esperarnos al cielo. Allí, cuando todos seamos, cuando todos nos encontremos, cuando sea consumada la obra de la redención, la Iglesia triunfante, en la que no faltará ninguno de los que ha sido convocado es por Jesucristo, entonces la Iglesia y el reino de Dios coincidirán en una misma realidad. Mientras tanto, vivimos una etapa de peregrinación que tiene algo de exilio, pero, sin embargo, es una peregrinación gozosa porque en ella se va realizando poco a poco esa encomienda de Jesús de ir y difundir el reino. Desde Adán desde Adán hasta el último hasta el último de los descendientes de Adán todos estamos llamados a conformar esa Iglesia, todos estamos llamados a conformar esa gran asamblea en la que un día tenemos la esperanza de encontrarnos en la Jerusalén celestial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video